Lente Regional, noticias y opinión. En el marco del plan Choque, de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, en el kilómetro 109 de Ayurayaco, se captura a David Molina, de 37 años de edad, por el delito de homicidio en el grado de tentativa. A esta persona se les indica de ser el autor material en el año 2015, producto de una riña e intolerancia social, le propina varias heridas al dueño de un establecimiento comercial por el no pago de la cuenta, propinándole estas heridas a la altura del tórax. Inmediatamente emprende la huida. Se logra la labor de judicialización, ubicación y captura, y resaltar además que presenta anotaciones judiciales por lesiones personales y hurto. El alto oficial dijo que la captura de esta persona fue posible gracias al seguimiento que le hicieron durante varios meses, además a las labores de patrullaje que adelantan los uniformados en varias zonas de Caquetá. Se da producto de las labores de judicialización coordinadas con la Fiscalía General de la Nación, y mediante toda la actividad de inteligencia técnica y humana se logra su ubicación. En este sector, y dar captura en vía pública. El capturado fue presentado ante un juez de control de garantías, quien ordenó su reclusión en un centro carcelario de la ciudad de Florencia. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Calzados, bolsos, cinturones, accesorios, ropa. Encuentra Tanigno Cuero. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza. Primer piso, locales, ciento veintiuno, ciento veintidós y ciento veintitrés. Tienda Napa, Centro Florencia, Carrera doce, número dieciséis setenta.